La historia que en esta ocasión te voy a contar, fue escrita por Lazarus Crypta, y lleva por nombre, su más fiel adorador. Espero sea de tu agrado, recuerda que puedes suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como esta. Juan Martín es el nombre de uno de mis hermanos mayores, el de en medio se podría decir, ya que Nelson es el más grande de todos, luego estoy yo y al último nació Rita la única mujer, quien por cierto le tocó padecer más que a nosotros la horrible pesadilla, en la que se basa mi relato. Juan Martín cayó preso cuando tenía 19 años de edad, entró a robar a una casa como lo venía haciendo de 10 meses atrás, solo que en esta ocasión se metió con la gente equivocada, y pagó las consecuencias. Y es que el dueño de la casa no solo le dio una tremenda paliza cuando, junto a los demás integrantes de la familia lo descubrieron adentro, sino que también lo entregó a la policía después de que la llamaron. El punto es que debido a los antecedentes que ya venía acumulando, pasó cinco años en prisión. Debo mencionar que nadie en mi familia esperaba que eso lo ayudara a cambiar, me daba cuenta de ello cuando los escuchaba hablar al aproximarse la fecha de su libertad. Cuando regresó a casa, aparte de traer consigo el odio y el rencor por haber estado encerrado todo ese tiempo. En uno de sus brazos tenía un tatuaje que, ni bien mis padres y mi hermano Nelson lo vieron, se pusieron como locos. El tatuaje era de la Santa Muerte. Mi nombre es Nicolás Fernando, soy de Buenos Aires, Argentina. Tenía ya unos 20 años de edad cuando Juan Martín salió de prisión, que fue cuando comenzó todo. Antes que nada quiero aclarar que no deseo menospreciar a ninguna clase de creencia, ni mucho menos a los que son devotos a la Santa Muerte. Los invito a que conozcan mi experiencia hasta el final, y entonces ahí me comprenderán. En cuestión de semanas comenzamos a darnos cuenta de que la vida de mi hermano, empezó a dar un cambio indiscutiblemente sorprendente. Me explico mejor, él siguió siendo el mismo rebelde y mal portado de siempre. A lo que me refiero es que cambió su suerte. Por ejemplo, una noche llegó a casa con un buen fajo de billetes. Cuando mi padre le preguntó que de dónde lo había sacado, él le respondió que había conseguido trabajo. Esa noche hubo una discusión más, por la pésima fama que él ya tenía instalada en sí. Nadie de nosotros le creyó. Pensamos que su trabajo estaba relacionado con la venta de sustancias ilícitas, algo común por estos lugares. Se acostó a dormir enojado con mis padres y mi hermano. Eso sí, le quitó el dinero que les había ofrecido. Lo lamentable para ellos fue que, al día siguiente en la mañana, cuando mi padre fue a la ferretería donde Juan Martín dijo que empezó a trabajar, le confirmaron que era verdad, y al ser el dueño un conocido de la familia, aceptó darle el adelanto que le pidió esa noche anterior. Claro que se disculparon con Juan Martín, pero orgulloso y soberbio como siempre, no se las aceptó, y a partir de aquel momento comenzó a ser mucho más rebelde todavía. Los fines de semana era infaltable que llegara en estado de ebriedad. Es más, también se le notaba que había consumido sustancias ilícitas. Movidos tal vez aún por el arrepentimiento, mis padres optaban por no decirle nada. Días después sucedió un hecho que nos llamó la atención poderosamente. Se trataba de la familia que lo había mandado preso. Durante esa madrugada anterior, su casa se incendió en extrañas circunstancias, y así lo perdieron todo. Pero no solo hubo pérdidas materiales, pues lamentablemente el padre de la familia falleció en el incendio, justamente el que le había propinado la paliza. Cuando enfrentaron a Juan Martín para preguntarle si él tuvo algo que ver, lejos de recibir como respuesta una negación, él les contestó de una manera que, al menos a mí, me hizo sentir escalofrío. ¿Yo? No. Yo ni siquiera anduve cerca de esa casa. No lo necesito hacer para vengarme. Pero eso es lo que yo quería. Que paguen por lo que me hicieron. Al parecer mi niña la Santa Muerte cumplió mi deseo. Todos nos quedamos perplejos con sus dichos. Solo Nelson se atrevió a regañarlo diciéndole que era un rufián delincuente, y que tarde o temprano, le caería el mal que provocaba a los otros. Sus palabras estaban más que justificadas. De todos nosotros, Nelson era el que más conocimiento tenía sobre la Santa Muerte. Aunque no le rendía culto, pero sabía perfectamente que las palabras de Juan Martín tenían mucho sentido. Con el paso del tiempo, su suerte fue creciendo más y más. comenzó a comprarse toda clase de cosas para su habitación. Un televisor, celulares e última tecnología, ropa, calzados. E incluso también le iba bastante bien con las mujeres. Ya que me había enterado que tenía novias por todos lados. Lo malo era que todo era para él. Me refiero a que a pesar de que le iba a la perfección ahora, ni siquiera le daba un poco de dinero a mi madre para que cocinara. Cuando mi hermano Nelson le reclamaba al respecto, él siempre respondía de la misma manera, que todo lo que tenía era gracias a la Santísima, y que por eso no quería compartirlo con nadie. A esas alturas ya tenía en su habitación un altar a la Santísima, cuya imagen estaba todo el día iluminada con velas y perfumadas con inciensos. Asimismo, le entregaba como ofrendas, cigarrillos, whisky y hasta chocolates. Eso lo sé porque yo mismo veía el altar. Cuando por alguna razón debí ingresar a su habitación a buscarlo. Me acuerdo muy clarito cuando una noche llegó con un vendaje en su antebrazo. En esos momentos yo me encontraba solo en la casa. Así que cuando le pregunté que qué le había ocurrido, si se había lastimado en su trabajo, él me hizo sentar junto a la mesa, y estando frente a él, me dijo aquello que ya definitivamente me congeló el alma del temor. Escúchame Nicolás, tú ya eres un muchacho bastante grande. Tienes que pensar en ti mismo. Yo sé que aquí todos están enojados conmigo, porque le rindo culto a la Santita, pero ella es buena. Si tú le cumples con todo, ella te va a dar hasta lo que no te imaginas. Nuestros papás no saben nada, pero Nelson es un tonto. No te dejes llevar por lo que él diga, y más vale que deje de molestarme o si no le va a ir muy mal. Me quedé paralizado o aterrado. Demoré un poco en contestarle, pero cuando lo hice, no se me ocurrió otra cosa que regañarlo. Deja de molestar, Juan Martín. Estás hablando pura tontería. No te das cuenta de lo que dices, ¿verdad? Deja de molestar a Nelson. Él también es tu hermano y se preocupa por ti. No seas tonto. ¿Cómo me vas a decir esa amenaza sobre él? ¿Te volviste loco? Déjate de tonterías y haz bien las cosas ya. No te das cuenta que nuestros padres nomás están renegando por lo que tú haces. Y una vez más te repito. Deja de molestar a Nelson. Él también te quiere. No le desees el mal ni a él ni a nadie le reproché. Mantuvo su mirada fija en mí. Pero debido al silencio que hizo por unos segundos, me dio a entender que se puso a reflexionar sobre lo que le dije. Acto seguido, bajó su mirada y me volvió a hablar. Para de nueva cuenta darme una respuesta. Pero que ahora me aterrorizó mucho más. Sabes una cosa, hermanito. Tienes razón. Pero lamento decirte que la Santa Muerte nos protege a todos los que le somos devotos. Así que si le pasa algo al tonto de Nelson, no será mi culpa. Esa conversación quedaría grabada en mi memoria. No tanto porque luego me daría cuenta a lo que se refería. Sino que poco después, empezó el infierno más grande que nos tocó vivir como familia. No, a mi hermano Nelson no le pasó nada. Quien una mañana vino con una noticia que nos destruyó el alma a todos. Fue mi padre. Quien esa madrugada había llevado a mamá al hospital porque se sentía muy mal. Los resultados de los estudios que le hicieron tardarían unos días en ser entregados. Pero el diagnóstico que le hicieron los médicos no nos daban buenos augurios. Aparentemente mi madre tenía un mal arrasador. Aquella maldita enfermedad llamada tumor, y que al parecer ya estaba bastante avanzado. Días grises de desolación y de insomnio. Le prosiguieron a esa funesta mañana. El cuerpo de mi madre se fue deteriorando notablemente. Y para mayor sufrimiento de todos, su enfermedad avanzaba a pasos agigantados. Fue una noche de sábado cuando apenas minutos antes, mi padre la había llevado de urgencia al hospital, como estaba sucediendo últimamente. Juan Martín llegó a casa de la manera menos inoportuna. Era una noche de sábado, así que ya se darán una idea a lo que me refiero. Tuve que pedirle a Nelson que se tranquilizara, ya que debido al dolor que sentía por lo que le estaba pasando a nuestra madre, fue directamente a descargar su enojo contra Juan Martín. Apenas lo vi entrar en ese estado. El grotesco reclamo se llevó a cabo mientras que él estaba sentado junto a la mesa. En tanto las palabras de Nelson retumbaban en toda la sala. Eres un desgraciado. Eres un maldito desagradecido. Mamá está muy enferma, y entre todos estamos juntando dinero para pagarle los tratamientos. ¿Y tú qué haces? Nada. Absolutamente nada. Te la pasas gastando tu dinero en el alcohol y toda esa basura que consumes. ¿Acaso no te da vergüenza? Te juro que si no fuera porque mamá se pondrá peor, ya mismo te sacaría patadas de la casa para que no volvieras más. En efecto, Juan Martín parecía ni siquiera estar en este mundo. Su estado etílico era desmesurado, y en sus ojos podía notar que también había consumido alguna otra sustancia. No obstante, eso no fue impedimento para que las palabras de Nelson no lo destruyeran por completo, pues sus ojos colorados y de pupilas dilatadas comenzaron a humedecerse poco a poco hasta comenzar a derramar lágrimas. El doloroso regaño terminó con Nelson saliendo de la casa para ir al hospital. Juan Martín se quedó ahí mismo, junto a la mesa con su mirada perdida, derramando lágrimas que solo Dios sabe si eran de dolor por mi madre o arrepentimiento. Yo preferí no hacer nada. Cerré la puerta con seguro y me fui a acostar, no sin antes acompañar por unos momentos a Rita, quien se despertó asustada por los gritos de Nelson y se puso a llorar. Cuando la salud de mi madre ya estaba extremadamente mal, y cuando ya estaba a punto de quitarnos todas las esperanzas. Las palabras que Juan Martín me había dicho aquella noche en la que charlamos cobraron vida. Mi hermano Nelson estaba de novio en aquel tiempo, ya llevaba muchos años junto a su pareja. Él estaba trabajando duro para poder ahorrar, y así comprarse un terreno donde fabricar su propia casa. Mi cuñada tenía ya seis meses de embarazo, y eso era lo único que le estaba dando fuerzas a mi hermano, para sobrellevar todo el sufrimiento que estábamos padeciendo. Precisamente fue eso lo que le fue quitado, pues ella tuvo un accidente donde perdió aquel bebé. Luego de eso, Juan Martín se convirtió en un desconocido para Nelson, tan así que dejó de dirigirle la palabra. Se quedó en casa tan solo para acompañar a mi madre, en lo que creíamos serían sus últimos días de vida, pero lastimosamente aún faltaba otro infierno más por vivir. Rita nos contó que de la nada, empezó a ver un hombre que se le aparecía en su habitación en las noches. Este se manifestaba como si fuera un cuerpo en descomposición. No le decía ni hacía nada, pero su sola presencia bastaba para aterrorizarla. Ella ya tenía unos 15 años de edad en aquella época. Aún así llegó un momento en que no quería dormir sola, por lo que junto a Nelson trasladamos su cama a mi habitación, para que así se sintiera más segura al compartir mi cuarto. Pero eso no ayudó a nada. Aquella aparición siguió atormentándola, hasta que una noche empecé a verla también yo. Lo más tétrico es que no sabíamos quién era, lo único que teníamos bien en claro es que se trataba de un alma irritada. Se le notaba en su forma de mirarnos, aunque en ocasiones la veíamos expresando tristeza, incluso a veces llorando. A esas alturas Nelson ya no daba para más, la situación lo estaba destrozando ahora mentalmente. Así que aprovechando de que una noche más mi padre llevó a mi madre al hospital de nuevo, y estando Juan Martín ausente, entró a su habitación y le destruyó aquel altar. Cuando él regresó a casa y como era un día entre semana, llegó sobrio. Tal vez por eso su reacción no fue como lo esperaba. Lejos de buscar vengarse de Nelson, quien aún seguía aquí, tomó su ropa a los restos de su imagen de la Santa Muerte, y se fue de la casa. Se podría decir que las aguas tormentosas se calmaron un poco después de eso. Al menos Nelson empezó a estar más tranquilo. A mi madre le tuvimos que mentir con respecto a Juan Martín, diciéndole que había viajado de improviso a otra provincia para trabajar allá. Pero pasaron apenas unas semanas para que volviéramos a tener noticias de él. Estaba preso nuevamente, pero ahora por haberle arrebatado la vida a una persona, cuyo acto abominable había cometido tiempo atrás. ¿Se acuerdan que les conté que una noche llegó a casa con un vendaje en su antebrazo? Pues bien, se había hecho un injerto dentro de su piel con una imagen en miniatura de la Santísima, fabricada con un hueso humano, el cual le perteneció al hombre a quien él, junto a otro fanático de la misma devoción, le arrebataron la vida y después se deshicieron de aquel cuerpo en el monte. El cuerpo no tan solo fue descubierto, sino que no tardaron mucho en relacionarlo a su cómplice y a él, por lo que ambos terminaron en prisión. A mi madre no pudimos ocultarle por mucho tiempo eso, pero hasta ese entonces yo ya había ido a visitarlo para hablar con él. Algo que tan solo yo hice en aquel tiempo, después de esa charla que tuvimos en la cárcel, mamá empezó a mejorar, hasta que en solo un mes de su enfermedad fue desapareciendo poco a poco, pero por supuesto, antes le lograron extraer aquel tumor. Hoy en día Juan Martín está cumpliendo su condena en la cárcel para los delincuentes más peligrosos. La última vez que lo vi estaba físicamente igual, solo que ahora todo su cuerpo está cubierto de tatuajes de la Santísima. Cuando nos despedimos me dijo, sintiendo un gran orgullo, que yo hice una buena elección. Y tiene razón, elegí muy bien, pues gracias a eso mi madre se curó y hasta el día de hoy sigue con nosotros. Por su parte Nelson ya tiene su propia casa y junto a mi cuñada esperan su segundo hijo. Yo tengo un altar de la Santa Muerte en mi habitación ahora, a quien devotamente le rindo culto, agradecido por todos los favores que me concede desde que me convertí en su más fiel adorador.